Vinculan siete tiroteos a un asesino serial suelto en Estados Unidos y revelan que tres de las víctimas son hispanas. Las autoridades se encuentran tras la pista de un sospechoso, incluso en su afán por encontrarlo han revelado algunas fotografías del sujeto. Este lunes en horas de la noche el Departamento de Policía de Stockton ofreció una actualización en el caso de los asesinatos en serie de Stockton, California. Ya había dicho que cinco tiroteos estaban vinculados, pero ahora identificaron dos ataques más relacionados con el mismo criminal. Según las autoridades locales, dos tiroteos más que datan de 2021 están relacionados a los asesinatos seriales y que una de las víctimas sobrevivió al ataque que sufrió el año pasado. Hasta ahora es la única persona que ha sobrevivido en los siete ataques conectados. La policía detalló que el primero de los tiroteos ocurrió el 10 de abril de 2021 a las 4 y 18 de la madrugada. La víctima fue un hombre hispano de 40 años. La víctima del segundo ataque, una mujer de 46 años. Las autoridades detallaron que los cinco homicidios que la policía había conectado ocurrieron entre el 8 de julio y septiembre del 2022. Estos incidentes ocurren en horas de la oscuridad. Estos incidentes ocurren donde la gente está sola, no en áreas iluminadas.